El Instituto Mexicano del Seguro Social históricamente superó el número de mastografías en el estado al realizar 12.242 estudios para detectar cáncer de mama, informó Patricia Muñoz Nava, coordinadora de enfermería del IMSS. En Tlaxcala, por primera vez en toda su historia, logramos un histórico de superar 12.000 mastografías. Cerramos con un total de 12.242 mastografías en el 2018, cifra nunca alcanzada por nuestra delegación. Entonces, pues eso nos enorgullece porque le dimos la oportunidad a más de 12.000 mujeres de hacerse su detección y poder, de alguna manera, coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama. Resaltó que este logro se alcanzó al llegar a las comunidades lejanas. Muchas mujercitas desafortunadamente no tienen la posibilidad de pagar uno o dos pasajes para trasladarse a nuestras unidades. Entonces, llevarles los mastógrafos lo más cercano posible a su domicilio fue una de las estrategias exitosas. Agregó que cerca de 10 empresas solicitaron el mastógrafo móvil. Entre las más representativas que yo le puedo decir está American Standard, está Providencia, Providencia, por primera vez visitamos la empresa Providencia, en Tlaxco la empresa Ermo, Arcomex, aquí en Estacuistla, una empresa de Teolocholco muy grande que yo no conocía que se llama Punto Textil y la empresa Sebornetze que es una de las más grandes del estado, tiene más de 3.000 derechohabientes y la empresa Centrix de Guamanucla. Destacó que durante las jornadas se detectaron 392 casos sospechosos y de manera preliminar se registraron 35 mujeres con cáncer de mama a quienes ya tienen en la clínica del IMSS. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Estacuistla, Altagracia Corona.